muy buenas noches mi gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañanas jueves 25 de agosto del 2022 de andrea gracias a dios porque no vino la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a toda mi gente ya de nicaragua costa rica honduras chile panamá la república dominicana estados unidos venezuela méxico ecuador españa guatemala el salvador panamá y todo lo que nos venden su apoyo una vez más la gente de florida cuba gracias a todos los que se inspiraron a darme unas felicitaciones de cumpleaños gracias a todos por su lindo deseo señores y a lo que no también y por tenerme pendiente 78 en en nicaragua esa es mi fecha 11 78 sigue saliendo es el mes completo que se tira esas fechas nueva york salió 32 que el 23 al revés y en los tecas salió 78 en segundo siguen saliendo estaba bien marcado en la base en el 85 estaba dado como 58 en mi pronóstico el 20 lo tiran en la suerte al lado por el 21 me voy a poner aquí panamá porque siempre se me olvida aunque escribí el nombre para que no se me olvide pa p p n a me voy a olvidar los números de panamá no sé que salió hoy que son miércoles y domingo vi que en el último sorteo del domingo había salido el 80 que era vibración fuerte hoy y da para mañana otra vez o sea sigue para mañana otra vez porque los números no salen siempre el mismo día nada entonces sin más pelea de tiempo vámonos con los palecitos palecitos 08 58 vamos a trabajar de ahora para adelante con los palecitos con seguimiento noventa y siete dieciséis noventa y siete cuatro uno la vibración es nueve pareja fuerte el nueve nueve dieciséis noventa y uno noventa y siete sesenta y cuatro vamos a trabajar ahora dándole seguimiento por tres días a los palés palés del día noventa y siete cuatro cuatro y los números del día 80 08 y el 75 75 puede ser 57 y el 80 puede ser 81 este es igual a 81 y también a 30 el número que está fuerte hay que cubrirse con el 81 mis pronósticos 97 21 de la base me voy con ese 53 53 me voy como 35 hay dos números que me gustan en la base 35 y 34 cuando este número está aquí siempre es el que elijo me gusta elegir 34 4 3 3 4 está 3 veces en lo que juega de la base hay 3 números que me gustan 3 está dado el 35 el 85 que está solo aquí arriba y el 34 que está 3 4 4 3 3 4 siempre la numerología de la repetición la formación de la base es 83 4 7 siempre juegan en esos palés cuando están así 8 3 8 3 4 7 4 7 cuando están repetidos en formación de la base en formación de la base entonces para el águila el águila 08 82 fuertes los números del águila tan fuertes los números del águila 82 y 25 estamos a 25 mañana cuidado y lo miran me gusta mirarlo con el F la primera 20 51 72 real real 79 85 15 florida 75 41 new york 82 3 1 nacional 95 45 35 la gente de nico 82 32 35 73 73.35 están en la base 37.73 15.95 Honduras 51.20 20.02 51.15 Honduras Este es igual al 56 95 está en la base aquí ¿Cómo se calcula la base? 8773-3448-8385-3459-4393-455337-499447. La formación es 83-47. Así que Vamos a apretar la manito Señores, vamos a dar like Siempre comentario positivo Así que ya ustedes saben, suerte y hasta un próximo Vamos a seguir compartiendo Vamos a seguir compartiendo Gracias